En la segunda parte de nuestros ejercicios de natación de pretemporada, vamos a pasar revista a algunos ejercicios interesantes que podemos incorporar en nuestra rutina. Ejercicios relacionados con la coordinación brazos-piernas, ejercicios de piernas, ejercicios de tracción, ejercicios tendentes a mejorar el rolido y por último vamos a trabajar también la hipoxia. Y bien, vamos con algunos ejercicios de coordinación. Vamos a hacer coordinaciones sencillas. Coordinación de brazos-braza-piernas-croll y también vamos a hacer brazos de crawl y piernas de braza. Para mejorar la primera fase de natación, lo que es el agarre y el tirón, vamos a proponer un ejercicio que es nadar con los puños cerrados sintiendo cómo agarramos agua con el antebrazo, con el codo alto y lo vamos a hacer tanto en crón como en brazo. Trabajemos las piernas de manera aislada mediante distintos tipos de ejercicios e incluso con distintos ejercicios. estilos. Luego vamos a transferir ese trabajo aislado, lo vamos a transferir, como digo, al gesto específico del nado. No, dentro del nivel 3º uniforme de mov because of the Examin la posición visita para poderlos agarrarizando este bi�g Thrall. ¡Vamos! ¡Vamos! Para transferir adecuadamente el trabajo de piernas al nado global, vamos a proponer un ejercicio que es nadar crawl haciendo bastante énfasis en la acción de piernas en el momento de la respiración. Abundando un poco más en el trabajo de rolido, hoy vamos a proponer un trabajo con aletas, facilitado por las aletas. Primero vamos a nadar con un brazo respirando por el lado contrario y luego vamos a hacer nado global haciendo más énfasis en el rolido por el lado contrario de la respiración. ¡Vamos! 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 Por último, vamos a proponer unos sencillísimos ejercicios de hiposia, que serían repeticiones de 50 metros, Nadando de la primera a la tercera Haciendo la primera Nado cada 3 brazadas 25 metros Vuelta nado global normal La segunda Nado cada 5 brazadas Vuelta nado global normal Y por último la tercera Sería buceo durante los 25 metros Y vuelta nado recuperando a cualquier estilo Y volvemos a repetir ¡Gracias!